Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video Mi nombre es Mario, esto es Quédate TV Y debido a la contingencia seguimos haciendo videos de recetas de comida Y si les gusta este tipo de videos no olviden suscribirse al canal, activar la campanita Y el día de hoy vamos a hacer unas empaladas de atú riquísimas, deliciosas, muy fácil de hacer Y que no requieren horno porque nosotros las vamos a freír Durante este video vamos a ver el proceso de como yo hago la masa y como hago el guiso Así que si quieren saber como se hacen las empanadas de atún ya saben que tienen que hacer y quédense conmigo Amigos, esta receta es más fácil de hacer de lo que parece Lo primero que tenemos que hacer es preparar nuestra masa Así que vamos a vaciar a nuestro bowl 500 gramos de harina de trigo Si no sabes como calcularle con 3 tazas son más o menos los 500 gramos Agregamos media cucharada de polvo para hornear de la marca que prefieras También vamos a necesitar media cucharada de sal Y en esta ocasión me recomendaron agregarle 2 cucharadas de azúcar Yo en lo personal nunca le había agregado azúcar pero no creo que afecte Así que vamos a probar También vamos a necesitar un cuarto de taza de manteca Y ya por último y no menos importante vamos a partir de una taza de agua templada O sea la calentamos poquito para que me entiendan Y la iremos agregando según la necesidad de la masa Así que le van agregando de poco a poco Empezamos a amasarla, a acariciarla y darle cariño a nuestra masa Y ya que le hayamos dado un rico masaje a nuestra masa La envolvemos en plástico y la refrigeramos por una hora Tiempo suficiente para ir preparando nuestro guiso de atún Para el guiso vamos a iniciar picando una cebolla y dos jitomates Ambos en cuadritos de tamaño regular Luego en nuestro sartén vamos a colocar un poco de aceite Y ya que esté caliente agregamos la cebolla La dejamos a que dore un poquito y posteriormente agregamos el tomate Lo dejamos hasta que suelte toda su jugosidad por unos minutos Después agregamos 3 latas de atún En este momento podemos sazonar al gusto Yo agregué un poco de sal, pimienta molida y ajo Pero aquí tú puedes ponerte creativo y agregarle tu toque personal Yo agregué cilantro porque tenía poquito y ya se me estaba haciendo feo Así que dije vamos a aprovecharlo Teniendo el guiso y la masa reposada ya es momento de hacer las empanadas Así que buscamos un lugar plano y limpio Agregamos un poquito de harina en polvo para que podamos maniobrar bien la masa Yo le di con un vaso porque no tenía otra cosa Pero el objetivo es tratar de hacer una tortilla y agregarle el guiso en medio Yo al final para sellar no me complique mucho Simplemente con un tenedor empiezo a darle por toda la orilla Y ya teniendo la empanada lista pasamos al sartén con aceite bien caliente Y freímos la empanada Como consejo final si tienes bendis en la casa y no les gusta el atún Puedes hacerlas de cualquier quesito que se funda y cuadritos de jamón Te aseguro que les va a encantar Y bueno amigos así es como quedaron nuestras empanadas de atún Espero que les haya gustado el video Yo al final le agregué un poquito de tomate, un poquito de cebolla y un aguacate Tú puedes agregar camarón fresco Eso da un plus extra y un poco de limoncito Pero desafortunadamente yo no tenía limón Así que no importa como quieras están deliciosas Y bueno ha llegado el momento más esperado por mí Que es probar estas deliciosas empanadas Así que esperenme vamos a ver que tal nos quedaron Están riquísimos amigos, en serio Y bueno amigos ha llegado este video a su fin Estas son las empanadas de atún que hicimos el día de hoy Espero que les haya gustado, ya lo saben Síganme en todas las redes sociales En todas me encuentran como KeateTV Si me están viendo en Youtube activen la campanita Para que no se pierdan ningún video como estos Y bueno nos vemos en un próximo video Los amo, chao ¡Gracias!